La Pimpón es su muñeco, mi amor, con el canto, se la va a la carita colada y con fama. La Pimpón es su muñeco, mi amor, con pena de bajín, la que se sentinó en yo y yo la lanza así. La Pimpón es su muñeco, mi amor, con el canto, se la va a la carita colada y con fama. La Pimpón es su muñeco, mi amor, con el canto, mi amor, con el canto, mi amor, con el canto, la que se sentinó en yo y yo la lanza así.